A 20 años del descubrimiento del Titanic, el legendario barco aún guarda secretos. Prepárense para un verdadero viaje en tiempo real hasta el Titanic, para ver al barco como nunca antes se lo ha visto. Armado con nueva tecnología, James Cameron busca respuestas a misterios que nunca habían podido ser resueltos. Esto es algo increíble. Hasta ahora. Nadie estuvo aquí antes. Titanic. Los últimos misterios. Esta es la trigésimo quinta vez que James Cameron va al Titanic. En cada visita llegó allí con el sumergible Mir Russo, el que más profundo llega. Esta vez es diferente, porque es la primera vez que el Mir está conectado a la superficie con un cable de fibra óptica. Ese cable les brinda esta transmisión especial. Se tarda más de dos horas en descender. En ese tiempo se suele dormir, pero esta vez no. El cable es una preocupación. Es una de las partes más peligrosas de toda la misión. Si el cable se rompe, se podría enredar en el sumergible y hundirlo. Jim desciende con el arqueólogo Mike Arbutnut. Su misión es ayudar a Jim a conseguir imágenes de video de este hecho histórico. Hablé con él antes de que se sumergiera. El Titanic desaparece. Se está corroyendo como resultado de la naturaleza. Y nosotros queremos ir a ver qué encontramos allí antes de que lo perdamos para siempre. Emily Jatev es otra arqueóloga atraída para la misión. Haremos un estudio de las secciones no exploradas del Titanic. Hace 40 años que Ken Marshall estudia la estructura del Titanic. Guiará a Jim por este laberinto. Si ves algo a la distancia B, vi suficiente. Esto será importante más adelante. Tom Lynch es un historiador que conoce las historias personales de los pasajeros del Titanic. El coronel Grace fue el que estaba en todas partes durante el naufragio. Fue heroico a su manera. Tenía una personalidad que a mucha gente no le gustaba. Se aseguró de que las mujeres y los niños subieran a los botes salvavidas. Mark Stephenson es un ingeniero que ayuda a visualizar el interior del Titanic. Bueno, el aparato de Marconi era el único modo de comunicarse con el exterior. Están los expertos, la tecnología y una de las tripulaciones de sumergible más experimentadas del mundo. El naufragio del Titanic fue localizado por un equipo de franceses y americanos el 1 de septiembre de 1985 a 4 kilómetros de profundidad. Durante los nueve meses previos al comienzo de la expedición, se desarrolló la tecnología necesaria. Pero no fue hasta tres meses antes que Jim y su equipo por fin pudieron armar y probar el sistema con los sumergibles Mir y el Keldish. Nadie sabía si funcionaría. Primero hubo que bajar hasta el naufragio y probar la comunicación. Es un descenso de dos horas y media que Jim hizo varias veces, pero nunca atado a un cable de fibra óptica de 4.600 metros. El cable del submarino conecta a uno de los botes inflables del barco. Él se mantiene alineado con el Keldish y permite que el sonido y la imagen sean transmitidos al control de la misión. Para obtener estas imágenes del interior del Titanic, hay tres conexiones distintas que deben funcionar al mismo tiempo. Es un logro técnico increíble. La pieza que nunca se probó antes es la conexión de fibra óptica desde el sumergible hasta la superficie. Por eso este trabajo es una operación muy delicada y riesgosa. La frágil fibra óptica está revestida con un material que resiste 250 kilos de fuerza. Era un arma de doble filo. El cable era muy frágil para romperse si el sumergible de 18 toneladas se sacudía, tanto como para arruinar por completo su propulsión. Y era tan largo para enredarse si lo soltaba demasiado rápido. Durante una de las inmersiones de prueba a 2.000 metros de profundidad, sucedió lo peor. Creo que estamos perdidos, chicos. El cable está subiendo, pero podría estar alrededor de nosotros. Es difícil saberlo. Deberíamos estar soltándolo ahora, pero no podemos. No es una buena situación, Anatoly. Creo que cometimos un error. Puede ser que sí. Sí, sí. Está mal. Ya no les preocupaba enviar imágenes, sino solucionar una situación potencialmente peligrosa para el equipo del MIR. Se enredó en la aleta trasera del MIR. Se trabó. Se trabó. No se cortará necesariamente. Esta es la parte peligrosa. Es un material como el acero. Si este se dobla, lo que pasa es que atenúa la señal y se pierde comunicación. Se pierde señal de video, pero sigues conectado. Control de misión. Control de misión. Alguien. Control de misión. Lo único que el sumergible podía hacer era arrojar el lastre y subir a la superficie. James Cameron acaba de entender que tratar de conseguir imágenes en tiempo real desde el naufragio del Titanic es un desafío. Bueno, en cierto punto hicimos historia en la televisión. Hasta cuando hizo... y se enredó en nosotros, lo vi en la cámara de la cola. Lo vi bajando. Quise salir del camino y verlo bajar. Me di cuenta de que estaba enredado en la hélice y supe que estábamos en graves problemas. La falla de una pieza hacía caer todo el sistema. Al estar 650 kilómetros mar adentro y fuera del alcance de los helicópteros, había una sola solución. Si esto pasa en 2005, podemos imaginar la situación desesperada del Titanic hace casi un siglo atrás, cuando la comunicación se hacía con un transmisor de código MOSE. El cartón está seco. Es una buena señal. Hasta ahora. Los problemas de comunicación no detienen las operaciones de inmersión. Durante esta expedición de dos etapas en tres semanas, Cameron debió hacer uso de cada valioso minuto bajo el agua con los MIR. Esta era la escena hoy más temprano. ¿Es ese? ¿Ese es el naufragio? 80 metros. 80 metros. Bien, si tú dices 80, entonces son 80 metros. ¿Sí, cariño? Así es como se ve el fondo del océano. Bueno, aún no viste el fondo, pero lo verás. Es una experiencia religiosa la primera vez. Bueno. No debes perdértela. Oh, Dios mío. Estamos muy cerca. Solo sigue las frenadas y te llevaré al Titanic. Todas las frenadas conducen al Titanic. ¿Qué veremos? Ven, dame la cámara. Te lo mostraré. Dame un poco de espacio aquí. Allí está. Allí está el Titanic. Acabo de verlo. Allí está el Titanic. Mira eso. Para demostrarle a los del control de la misión que estuvieron en el Titanic. Bueno, prepárense. Aquí, vamos. ¿Lo ven? Hay un Titanic allí mismo. Increíble, ¿no? Fantástico. Allí está. Golpeado. Subiremos hasta la posición en la proa. Nos dividiremos la grúa de la proa con ustedes. Iremos del lado derecho de la grúa de la proa. Ustedes vayan por el izquierdo. Pero no olviden que después haremos una diagonal hacia la cubierta de estribor. Hay una leve diagonal que cruza hacia ustedes. Denos un poco de espacio para hacerlo. Bien, es la primera escotilla. Esta es la escotilla. La vimos entre los escombros. La misma escotilla. Miren, se puede ver por la escotilla. Muy bien. Esta es la base del mástil. Cuando estuvimos aquí en 2001, el mástil estaba aún perfectamente intacto. Quizás no había cambiado de posición desde que el barco se hundió. Ahora se ve que se cayó. Está tocando la escotilla y se dobla sobre el lado babor de la escotilla 3. Esta es la escotilla 3, la de la carbonera. Y esta es la puerta de la cofa. Que es desde donde Frederick Fleet debe haber salido a ser guardia esa noche. Sí, es... Esa. 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 ¡Gracias!